la presa por nada cuando hay esto por detrás está encerrados en el mismo sitio parece que se pueden de acuerdo los hijos de puta i mean give me a hand give me a hand give me a hand i'm sorry okay i don't know ah 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 i 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vocion 9! ¡Esto sí que era toda el día, ¿estí? mira este que en este chaval que la tiene colega lo está haciendo el que en este que está saltando